Pues es que se robó mucho dinero, entonces se lo tiene que gastar. Hace un par de semanitas, la cantante Ninel Conde sorprendió a varios de sus seguidores con su nueva apariencia. La actriz generó un gran impacto tras los recientes retoques faciales a los que se sometió. Y es que recordemos cómo antes lucía un rostro un poco diferente al de ahora. Al parecer, a la intérprete del tema El Bombón Asesino se le habría pasado la mano con el botox, siendo esta la razón por la que lucía un rostro tan hinchado, lo que levantó críticas y burlas en las redes. Es por eso que a través de sus redes sociales la joven alardeó su nueva cara, una mucho más aplanada y unos labios muy regordetes. Según el programa de YouTube Chisme No Like, anunció que la protagonista de la película Siete Mujeres, un homosexual y Carlos, habría viajado hasta Turquía para extraerle los biopolímeros que le inyectaron en el rostro tiempo atrás. Asimismo, los conductores del programa dijeron que la razón por la que la actriz habría decidido eso fue por los fuertes dolores que le ocasionaron los biopolímeros. Pero mientras la artista de 47 años de edad deslumbra a todos con su nueva cara, la reina de corazones lanza fuertes acusaciones en su contra. Así es, Alejandra Guzmán reveló algo comprometedor para las cámaras del programa Despierta América. La intérprete del tema Eternamente Bella tildó de ladrona Aninel Conde, pues dio a entrever que las cirugías que se hizo fueron realizadas con el dinero de la hija de Silvia Pinar, dejando mal parada a la actriz del popular programa Rebelde y ventilando así la mala relación que mantiene con Conde. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué la Guzmán no la tolera? La razón por la que se intuye que la hermana de Luis Enrique Guzmán no puede ver ni en pintura a la hija de Mirna Conde es por la controversia que hubo entre Larry Ramos y Alejandra en el 2021. Recordemos cómo en aquel entonces la reina del rock dijo que supuestamente el empresario colombiano Ramos, entonces pareja de Ninel, le debía 4 millones de dólares. Es importante decir que el hombre se dio a la fuga tras su arresto domiciliario en el 2021, pues fue acusado de supuestamente estafar a nada más y nada menos que a 200 personas con el famoso esquema piramidal. Hasta la fecha, el paradero del estafador es desconocido. Y Ninel, quien siempre fue cuestionada por los medios acerca de las acusaciones de su ex, negó siempre no estar enterada en lo que Larry estaba involucrado. Será por eso que Alejandra le guarda rencor a Conde, pero ¿quién fue este hombre en la vida de la intérprete de Callados? Ambos se comprometieron en el 2021 mientras estaban de viaje en Turquía, mismo año que decidieron dar el... La relación duró poco debido a las acusaciones del fraude con el empresario. El colombiano saltó a la fama cuando fue novio de Frida Sofía, hija de la cantante mexicana Alejandra Guzmán, quien lo demandó por fugarse con su dinero. Las víctimas de Larry anunciaron que antes de conocer sobre la estafa, estos recibían informes falsos de las supuestas ganancias que les correspondería. Pero al intentar retirar el dinero, sus cuentas estaban vacías. Al buscar una explicación, Larry y su equipo cortaban comunicación con ellos. Las autoridades aún buscan sin cesar su paradero y piden a todo el que sepa alguna pista del estafador lo diga a las autoridades. Es por eso que ahora nosotros te preguntamos, ¿por qué crees que la cantante dijo eso? ¿Será que es cierto? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Dónde crees que se encuentra Larry? Y ahí lo tienen mis chismosos. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros videos.